...político republicano que está con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. El tema del embargo, ¿hace bien o hace mal con hacer esa sugerencia la ex secretaria de Estado? Y si tiene razón al decir que eso es esa herramienta que presuntamente se le ha dado el régimen de La Habana para justificar su fracaso político, económico y social de tantos años. Gustavo. Bueno, el tema del embargo en este momento en cuanto a Hillary Clinton tiene que ver con un libro. Quien está, o sea, los que están a cargo del mercadeo del libro están sacando una serie de áreas en las cuales puedan ser vendibles o no. Yo leí esa parte y me tomé la precaución de hacerlo porque hay veces que si se dice el embargo siempre queda la cuestión muy negativa. Y la preocupación manifiesta de Hillary Clinton al presidente Obama en ese momento era precisamente algo que tú mencionaste, que era que no se estaban logrando las cosas necesarias para que Cuba se democratizara y que verdaderamente quien estaba ganando en estas contiendas eran los hermanos Castro. O sea, no es una situación de quitémoslo porque vamos a tirar la toalla ni ocho cuartos en ese sentido. Y por el otro lado yo creo que no podemos olvidar, y yo me recordaba eso, que bajo la administración de su esposo se salcó una de las mejores estrategias que se llamaba de pueblo a pueblo con lo que ya era el Carril 2. Y el Carril 2 creó precisamente el inicio del movimiento disidente de Cuba, fue concilio cubano. Concilio cubano que precisamente iba a haber aquella reunión la noche que derriban las avionetas hermanos al rescate y se cancele. Y de hecho la intención precisamente de quitar Carril 2 venía de dos sectores. Venía del sector de Fidel Castro, precisamente, que motiva este tipo de situación para romper relaciones de nuevo y venía de los sectores también que en el exilio de una manera u otra habían perdido cierta posición. Y se firma la ley Hans Burton a raíz del derrido de las avionetas que posiblemente en otras circunstancias el presidente no se hubiese hecho. Don Frank. Bueno, tenemos la situación de que países como África del Sur, ninguno de los liberales demócratas se quejaba del sufrimiento del pobre pueblo surafricano en vista de que le teníamos metido un embargo. Nadie decía a los pobres. Hay un doble discurso, ¿no? Bueno, definitivamente. ¿Y por qué? ¿Cómo interpretamos ese doble discurso? ¿Por qué? Bueno, esa gente del otro lado del bando, que no son de los míos, yo creo que son hipócritas. ¿Quiénes son hipócritas en este caso? Los demócratas. Los demócratas. Los republicanos. Estás diciendo demócratas acá, Gustavo, directamente. No, no, eso no importa. Esos son los únicos hipócritas que hay en los Estados Unidos. No, desgraciadamente no hay monopolio en eso. No, no, la hipocresía es total. Y ambos lados han estado en contra del embargo, vamos a ser sinceros. Aquí tengo una carta de Lugar, precisamente el presidente del Senado republicano en el año 2009, en el cual es el primero que trata de establecer unas relaciones con Cuba. Hay republicanos también que son hipócritas. Sí, hay republicanos como Flake, que está a favor de quitar el embargo. Sin embargo, la situación es la siguiente. Debemos de quitar el embargo por el que dirán. Si tú, si cualquiera de nosotros llevamos nuestra vida preocupados por el que dirán, vamos a hacer un fracaso en la vida. Por el que dirán, el presidente Kennedy no continuó con la invasión de Bahía de Cochino de la forma correcta por el miedo a la opinión pública internacional. A mí qué rayos me importa la opinión pública, ni de Europa, ni de ningún país. Pero ha sido efectivo el embargo, ¿de qué ha servido el embargo? El embargo, yo era niño, cuando me enteré por primera vez, yo mismo dije, bueno, pues esto no va a tumbar a Fidel. Eso nunca fue. Mi pregunta es la siguiente. Suponte que quitemos todo, que hagamos lo que quiere Saladrías o hagamos lo que quiere la Hillary Clinton. Que son dos cuestiones totalmente diferentes. No, totalmente no. No, no, totalmente diferentes. Pero bueno, sigamos. Bueno, pero tú me vas a interrumpir. No, bueno, si es... Cada vez que yo digo una mentira, tú me vas a interrumpir. Ok. Entonces, sin embargo, continuando, si yo tengo un hijo aquí y en Cuba no hay ninguna restricción, y se puede invertir y se puede ir y no hay embargo, ¿cómo yo le explico a mi hijo todos los atropellos de esa dictadura? Porque el turista va y no ve nada malo y si alguien levanta la cabeza enseguida, lo llevan preso. O sea, que el embargo es una actitud moral para que todo el mundo sepa que Estados Unidos está en contra de la gente que están acabando en Venezuela, torturando en Venezuela, porque todo el mundo sabe que esos dos países están conectados. Y todo el mundo sabe que en Nicaragua, presidente Vitalicio y Correa Vitalicio, todo el mundo sabe que es una conspiración internacional en contra de este país y que Cuba manda armamentos a Corea del Norte y que Cuba, la misma Hillary Clinton, la puso en la lista de Estados Unidos. Yo no me voy a meter en el debate. A ver, Gustavo, adelante. No, no, yo creo que esto debe ser una conferencia sobre cómo abrir una agencia de viaje, ¿no? Pero la realidad es una, y hay que ver esta perspectiva. Yo te voy a ser franco, mi actitud sobre el embargo es que hay que ver una serie de factores y yo sí creo que toda cuestión es negociable. Ahora, ¿qué tú estás negociando y hacia dónde tú puedes llegar? Yo lo que creo que lo que ha pasado en Estados Unidos hay dos cuestiones. Una amiga mía, ya una expreso política, la queremos mucho, nos decía que el embargo nunca debe ser el himno nacional de Cuba. Eso es número uno. O sea, una cosa es el embargo norteamericano y otra cosa son las aspiraciones cubanas por llegar a un Estado democrático y un Estado de lucha contra una dictadura. La pregunta aquí es una pregunta técnica. Si el embargo puede darte eso, ese objetivo, y si el embargo para la política norteamericana también le puede dar el mismo objetivo. Yo creo que sí que tuvo su etapa. Yo creo que en esta etapa es una etapa de análisis y una etapa de inflexión, de una manera u otra. Y esa es una situación que tenemos que llegar. Lo que sí es absurdo a veces es que ha habido una política en la cual el primer, el mayor comercio con Cuba se hizo en la administración de Bush, con todos los equipos agrotécnicos y todo lo demás. Hay 48 millones de dólares que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos ha donado a grupos de oposición dentro de Cuba. Y verdaderamente sus efectos son muy relativos. Yo creo que aquí hay que distinguir las aspiraciones independientes del pueblo de Cuba por conseguir un Estado democrático y luchar por eso. Yo les puedo plantear algo y quiero saber la opinión de ustedes. ¿Por qué el embargo se ha convertido en la tabla que mide los cubanos que están con Fidel o en contra? ¿Se puede querer, Pancho, Francisco, lo mejor para Cuba y considerar que Cuba no es una democracia, que Fidel Castro es un dictador y estar en contra del embargo? O sea, ¿por qué el embargo es esa medida, es esa raya que divide al cubano bueno y al cubano malo? Porque si yo fuera judío yo no haría negocio con Hitler. O sea, ¿cómo yo me voy a considerar un patriota judío cuando me están quemando a mi gente y entonces yo veo un nazi y lo voy a tratar como otro ser humano, no como el asesino que es? O sea, que claro que para mí es una actitud moral, el embargo no es eficaz en nada, el embargo no existe. No es eficaz, no existe, estamos todos de acuerdo en eso. No, yo creo que todo suelo, pero yo discrepo todo suelo. Pero sí es efectivo como arma moral. El único país que está con nosotros los exilados es Estados Unidos, con todos sus defectos, el único, nuestros hermanos latinoamericanos, no nos ayudaron jamás. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar preocupado por la opinión pública de Latinoamérica ni de Europa? Que todos nos han traicionado. Estados Unidos es nuestro aliado natural y con ese apoyo le está diciendo a los exilados, yo los comprendo a ustedes y estoy de acuerdo que vamos a canjear el embargo cuando hayan partidos políticos independientes, cuando haya prensa libre. Gustavo, mencionabas anteriormente que el embargo fue efectivo en un momento y dijiste a estas alturas, en otro momento de la conversación. Digo todo eso por lo siguiente. A mí me sorprendió cuando leí lo que se sabe de esa biografía, que la señora Clinton criticara el embargo casi desde el principio de los 60. Cuando ella habla en perspectiva, lo pone en perspectiva, dice que desde que Eisenhower lo decretara, ella lo ponía en duda si eso había sido efectivo. Ella va mucho más allá, no está hablando de este momento de hoy. Sí, está bien, pero eso es una observación de alguien que está muy cercana a la política y que ha visto otra serie de situaciones. Ella no es la única. Yo creo que hay gente de derecha, de centro, de izquierda, que ha pensado así. Verdaderamente, Estados Unidos no ha tenido una política hacia Cuba, porque el embargo no es una política hacia Cuba. No tiene una política hacia Latinoamérica en general. No, no, pero vamos a hablar en Cuba en particular. En realidad, la falta de política se llama embargo. Y lo que ha ocurrido, que lamentablemente también ha ocurrido, es que a medida que la oposición cubana, sobre todo en el exilio, se desintegra y desaparece o no tiene la fortaleza que pudo haber tenido en otras épocas, la gente se agarra a ciertos íconos, el embargo es uno de ellos. Pero es algo como sigue ahí, nada ocurre de una manera u otra. Yo lo que creo es que usar los métodos, nosotros en otra etapa de mi vida, cuando había la primera reconciliación Estados Unidos-Cuba, lo que hicimos nosotros fue mandar gente, infiltrar y hacer estudios dentro de Cuba y llegar al modo de influir. Ese es el tipo de cosa que debe ser la oposición cubana. Eso no existe, lamentablemente. En el lado norteamericano, verdaderamente falta política. Y es hipócrita, hablando de todo, que la única política que pueda haber sea simplemente que yo no hablo con mi enemigo. Esas son cosas de viejas vecinas que se han peleado y no se dan ni el café. Yo creo que el punto aquí es cómo llegar a una democracia en Cuba, cómo influir en ese tipo de situación. Y ha habido, el Carril 2 lo hizo. El Carril 2 le dijo al gobierno, y era otro momento también, porque era la crisis de la Unión Soviética, pero sí logró algo. Lo que era el carrot and the stick, la zanahoria y el palo. Yo quiero esto y te doy esto. Y así se logró el Concilio Cubano. El Concilio Cubano tenía, estoy usando mi memoria, pero tenía 1.500 activistas dentro de Cuba. Iba en el proceso de crear un partido de oposición interna. Sorprendentemente, las mismas voces que atacaron al Concilio Cubano son las mismas voces, que yo no me explico, que se hacen llamar exiliadas aquí. Pero en todo sentido, yo creo que es importante que esas cosas ocurran. Todo eso se desvaneció. De ahí en adelante, la verdad... Vamos con Francisco, y te doy la oportunidad que apagues el teléfono. Mientras tanto, Francisco, adelante. Mira... Ahora buscamos. ¿Dónde está? Intelectuales de la talla de Carlos Alberto Montaner, que está a favor del diálogo. Se ha opuesto tanto a lo de Saladrigas como a que se quite el embargo, porque quiere que sea un instrumento que se pueda negociar. También Cuesta Morrúa lo ha dicho, Gómez Manzano. Una cosa es quitar el embargo y otra es negociar. Ahora, Francisco, cuando se habla del embargo, quitar el embargo, ¿cómo se hace eso? Porque mucha gente no lo conoce exactamente. El embargo está codificado. ¿Cuál sería el proceso? El presidente no puede ir y decir, voy a levantar el embargo. Eso es todo un proceso. Bueno, pues si milagrosamente los demócratas conservan el Senado y si más milagrosamente llegan a ser mayoría en la Cámara de Representantes, entonces milagrosamente tendrían los votos para milagrosamente quitar el embargo. No, pero ese milagro se añade con el gobernador Bobby Lindahl, si es presidente, porque Luisiana, bajo su estado y bajo los republicanos, negociaba con Cuba. O sea, vamos a dejarnos bobería ya. Vamos a dejar de usar embargo contra embargo y en estas minucias políticas. La pregunta, ¿cómo se democratiza Cuba? Que debe ser la parte de mayor interés. Y en el lado norteamericano... Ahí volvemos, que no te pregunté a ti, perdóname. Yo se lo dije a Francisco. ¿Por qué el embargo se ha convertido precisamente en esa línea divisoria en la que se pone el cubano que es de derechas, el cubano que es de izquierdas, el cubano que es pro-Castro, el cubano que es contra-Castro, puede estarse en contra del embargo y saber que Fidel Castro es un dictador? Totalmente. Esa es la pregunta. Y se puede estar a favor del embargo y ser un elemento totalmente contraproducente también. O sea, una cosa no determina a la otra. La cosa que tenemos que ver para nosotros... Aquí hay dos criterios. El criterio de la política exterior norteamericana, que posiblemente hay una serie de consideraciones tanto en Cuba como en el resto del mundo, que no existe la política adecuada definitivamente. Hacia América Latina, y tú lo mencionabas antes, no existe la política hacia América Latina tampoco. O sea... En Venezuela estamos viendo lo que está ocurriendo con Venezuela y en Cuba ha sido un total fracaso. Y seguirá. Aunque yo no creo que totalmente la política hacia Nicaragua fue errónea. O sea... Hubo capítulos desafortunados. El problema de Estados Unidos en esto es que usted no puede tratar de controlar todos los episodios del mundo. Y hay una diferencia entre querer y otras no dejar hacer a los demás. En la situación cubana igual. Parte del problema de Cuba, de una manera u otra, tiene dos partes. Una edificada desde allá y la otra deconstruida desde aquí. O sea, verdaderamente los movimientos creados, la manera de subsidiar. Aún hoy, si tú escoges todo, hay una serie de subsidios y una política a seguir. Parte de esta cuestión tiene que ser nuestra propia liberación. Nuestra propia liberación es que no siempre lo que es bueno para la política de Estados Unidos necesariamente es bueno para el pueblo de Cuba. Y sus objetivos. Vamos a ponerlo de esta forma, Francisco. Frank, si se levanta el embargo y eso lleva a una democratización de Cuba. ¿Lo aplaudes? Bueno, acabamos de cumplir 25 años de Tiananmen. Y China comunista no se ha movido un centímetro. No hay ningún ejemplo en el mundo. Hay una tesis que dice que crea la sociedad civil. Eso es una tesis. Pero porque él las repita, no lo comprueba. Dígame qué país ha funcionado esa tesis de que primero hacemos negocio y entonces vamos a ser amigos. Eso no ha funcionado. Ningún país ha dejado de ser dictadura a democracia por el comercio. ¿Qué pasó con China? No ha pasado nada con China. ¿Y Europa Oriental? No fue por el comercio. Fue porque cayó el comunismo por su propio peso. Cuando yo era niño decían que compráramos jamones polacos porque había que ayudar a la sociedad civil en Polonia. Por eso no se cayó. ¿En qué barrio tú creciste, Chico? Aquí en Miami. Yo he podido dar los cuentos que este hombre dice. Ok, bueno, pues tú no lo has oído. Pero yo siempre en mi vida todo ha sido jamón. Entonces, la situación es la siguiente. Él tiene una tesis. ¿Quién es el...? Usted. Ah, yo. Pero la gente de Cuba, vayan al Herald de hoy y verán, la Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por medio centenar de grupos dentro y fuera de Cuba, criticó el viernes las medidas de Hillary Clinton y de Saladría. No queremos saber nada. También hay muchos opositores que lo aprueban. Me estoy quedando sin tiempo y no quiero irme sin hacerles esta pregunta. Si la señora Clinton tiene la vista puesta en la presidencia, en la Casa Blanca, para la próxima elección por el Partido Demócrata. ¿Tiene estas memorias si está mandando este mensaje? La pregunta es la siguiente. ¿Se considera que hoy día, 2014, el embargo a Cuba es impopular y es políticamente correcto vender esa imagen? No está en el radar de los americanos. Se tropieza con un americano en cualquier parte de Estados Unidos. Nadie va a votar por Hillary o en contra de Hillary por el embargo. No cambia nada, Gustavo. Yo te diría que la de Cuba, como hecho en sí, en estos momentos no tiene un margen de popularidad muy alto en el pueblo norteamericano de una manera u otra. No obstante, yo sí creo que republicanos y demócratas que tengan interés en la democracia en Cuba e independientes igual, tienen que elaborar una estrategia que se extienda más allá de este tipo de cosas. Esto es un uso politiquero, muchas veces, en nuestras comunidades en la cual no se llega a nada. Y dejar que quienes sean electos en los Estados Unidos o dirijan la política de los cubanos, bien sea porque son congresistas o senadores o representantes estatales, no es el modo con que la... De los dos partidos. De los tres y los partidos. De una forma bipartita. No es el modo con que Cuba va a ser libre. Hay que trazar dos vertientes aquí. Lo que queremos aquí, que es nuestro país y lo queremos mucho, pero en parte hay que ir hacia la democracia en Cuba. Gústele a los Estados Unidos o no, a Europa, a los demócratas o a los republicanos. Y esa es la voz que tú tienes que poner dentro de lo tuyo y lo pongo en lo mío. Una de las poquitas cosas que podemos hacer nosotros es elegir a las personas para el Congreso y para el Senado. Bueno, ahí tienen los dos puntos de vista. Gustavo Marín, muchísimas gracias. Fran Rodríguez, gracias por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de investigadores aseguran que Fidel y Raúl Castro han estado eliminando a los dirigentes que amenazaban con convertirse en sus contrincantes. Pero antes de esto, la original entrada de la CIA en las redes sociales. La CIA estrenó su cuenta en Twitter con una broma que muchos consideran como el mensaje de bienvenida más original de las redes sociales. No podemos confirmar ni desmentir que este sea nuestro primer tuit, publicó el Servicio de Inteligencia estadounidense como referencia jocosa a la respuesta que ofrece cuando no puede satisfacer las peticiones de información de todos los ciudadanos. Tan solo 10 minutos después, la broma había sido replicada más de 8.000 veces y había sido marcada como favorita en 3.500 ocasiones. Polán Senogueras, un periodista reconocido en nuestras calles por su...